Pero quien si nos atiende y todos los días, y de hecho nos congratula con su presencia física acá, es Mati Colón Mati, que nos juró que nos iba a dar más adelantos del libro de Cristina. Esto va a ser un spoiler si no quieren escucharlo, porque les interesa leerlo ustedes y no saber nada de antemano. Son 600 páginas. Son 600 páginas, solo vamos a leer 3 párrafos. Sí, claro. Y hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Te cuento la anécdota de la carta de San Martín a O'Higgins, que tenía Cristina en su poder. Se la regaló Vladimir Putin. ¿Me estás jodiendo? Se cuenta que Putin, al retirarnos, hizo detener el paso a nuestra comitiva y pidió a uno de sus colaboradores que tenía una caja en sus manos que se acercara. Y allí, ante mi sorpresa y traductor mediante, me dijo, esto es para usted, presidenta. Cuando abrí la caja y pudo ver la carta original de San Martín a O'Higgins, casi me muero, dice Cristina, lo miré y le pregunté, ¿y esto de dónde lo sacaron? Exactamente. La respuesta nos hizo esperar y me sorprendió aún más. La mandamos a comprar para usted a Nueva York. ¡No! Se dice Vladimir Putin. ¡Me muero! Confieso que si me quería impresionar, lo había logrado y con creces, dice Cristina. ¡Qué jugador Putin, eh! ¡Tremendo! ¡Qué momento de tensión ahí! ¡No! ¡Ay, qué lindo! Bueno, después hay un montón. ¿Qué le regalo? ¿Qué le regalo? Es tremendo. ¿Le regalo qué? No sé, un... Una caja de chocolates. Una caja de chocolates, unas flores. No, no, mandala a comprar a Nueva York una carta que le mandó San Martín a O'Higgins. ¿Hay muchísimo? Hay muchísimo. ¡Ah, contame todo! ¿Qué más interesante que esto, Mati? Bueno, después hay, por supuesto, hay como tres páginas dedicadas a explicar por qué cambió su postura y votó a favor de que el aborto sea legal. Por ejemplo, pero también, de por qué de Miriam Quiroga habla de Miriam Quiroga. La otra viuda de Kirchner había titulado la revista Noticias, ¿no es cierto? Quien hubiera sido su secretaria, digo bien. Exactamente. Habla del pase de mando a Macri. El no pase. El no pase. Muchas veces después del balotage pensé en que eso finalmente no se dijo. Yo, frente a la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a Mauricio Macri. ¿En mayúscula o no? En signos de admiración. No, no. ¿Cuánto, cuánto? No, uno. Ah, ok. Lo pensaba y se me estrujaba el corazón. ¡Qué cava! Lo dijo. Es más, ya había imaginado cómo hacerlo. Me sacaba la banda y junto al bastón los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia de la Asamblea, los saludaba y me retiraba. Todo cambiamos, quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la yegua, la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición. No, no, no. ¿Qué es eso? Metiste la foto en el orto, claro. Faltaba que dijera eso. Eso, exactamente. Cadenas Nacionales. Tanto que son los de las cadenas nacionales. Debo admitir, dice Cristina, que la cuestión de las cadenas nacionales fue todo un tema. Sí, el hecho de que yo hablara por cadena nacional, bastante seguido, es cierto. Dice eso. Sí. Para comunicar la gestión de gobierno, obras, leyes, medidas, etcétera, tenía una razón objetiva. Si yo no utilizaba esa herramienta, lo que nosotros hacíamos no aparecía en los medios de comunicación. Es verdad. Así explica Cristina el porqué del uso y para algunos abuso de la cadena nacional. Habla de qué es lo que más extraña de Néstor. Habla de algunas anécdotas en Río Gallegos. Los estudios jurídicos. Cuando escucho hablar de los hijos del poder me refiero, en referencia a Máximo y Florencia, no sé si reírme o ponerme a llorar. Nunca lo disfrutaron. Al contrario, siempre lo sufrieron y desde chiquitos. Muchas anécdotas personales, ¿no? Vacaciones en Disney. Cuando fueron al Teatro Colón. ¿Vacaciones en Disney, cuándo? Vacaciones en Disney. En las vacaciones de verano decidimos ir a Disney. ¿Cuándo? ¿De qué año está hablando? No aclara acá qué año es, pero serían con los chicos chicos, ¿no? Que también le gustaba muchísimo y disfrutaba viéndola a Florencia fascinada con los personajes y las princesas de Disney. ¿Quién iba a suponer que nuestra hija terminaría siendo una militante feminista? Se pregunta. Para mi gusto, un tanto talibana, pero al mismo tiempo una esperanza, ya que demuestra que los procesos culturales pueden ser revertidos. Lo cierto es que los pingüinos Kirchner, que los medios de comunicación hegemónicos trataron de presentar como dirigentes populistas antiamericanos, nos encantaba pasar nuestras vacaciones en Estados Unidos. Es espectacular. Un país de la hostia, como es. ¡No! ¡No! Bueno, este libro no tiene desperdicio. Un país de la hostia, dice. Es espectacular, sí. Así, textual, lo dice esa. Es maravilloso. Lo dice Cristina. Es un guinito, además, ¿no? O sea, una persona como Cristina que no regala nada, ¿no? Que no se le escapa nada. No es que después dice, ¡ay, qué boluda! ¿Cómo no me dijo eso? Bueno, algunos ven como un guiño también a los Estados Unidos esta idea de la ingenuidad política con el memorándum. Claro, claro. De no haber sabido entender el contexto geopolítico y demás, bueno, ya... Y son gestos, ¿no? Y que la reaparición pública de Cristina... Reaparición me refiero frente a nosotros, ¿no? Quienes la vamos a ver cada vez que va a algún lado donde podemos ir, los militantes. Que sea en la rural, también es una definición, ¿no? También es un gesto. No sé qué quiere decir, porque yo soy pésimo decodificando. Me doy cuenta que es un gesto, pero no sé qué quiere decir. ¿Querés la historia de Miriam Quiroga? A ver. Sí, a ver. Sí, que aparentemente, según los medios... Yo me quedaría acá hasta las 11 de la noche escuchando todo lo que tenés ahí, Mati. El 5 de mayo de 2013, cuatro días antes de nuestro 38 aniversario de casamiento y cuatro meses antes de las elecciones parlamentarias, en un programa de televisión y en horario primetime, Miriam Quiroga, una exfuncionaria, decida haber sido durante años la amante de Néstor Kirchner. Esto cuenta Cristina. Y eso no era todo. Por esa supuesta cercanía, ella decía haber visto bolsos llenos de dinero que salían de la casa de gobierno con destino desconocido. ¡Bingo! Ese lunes, Carlos Zanini me dijo durante el amorzo, te pido por favor, Cristina, que bajo ningún punto de vista vayas a creer la inmundicia que pasaron anoche en la televisión, porque te puedo asegurar que es mentira, es una basura. Estaba indignado, Zanini, cuenta Cristina. Repetía que no se podía creer ese nivel de difamación. ¿Y qué le dice Cristina? Carlos, no te hagas problema, es imposible que crea eso. Primero, porque me hubiera dado cuenta de una situación así, es imposible que una mujer no se dé cuenta que durante 10 años la han engañado, salvo que te hagas la idiota, cosa que suele suceder. Y riéndome, agregue para contribuir a mi bien ganada fama de soberbia. Y segundo, mira si teniéndome a mí va a buscar a otra. ¡Chau chicos! Nos vemos, me voy a contar el libro, nos reencontramos mañana. ¡Sí! ¡No puede! ¡No, no! ¡Es esto! Y hay un montón, por supuesto después habla. ¡Es esto! Me tengo que moderar un poco, me tengo que moderar, estoy conduciendo un programa de radio. No importa, Mati, seguí, seguí, seguí. De la bipolaridad, ¿no? Me tengo que calmar un poco. Quedate tranquilo, no soy bipolar. Mirá si teniéndome a mí. No, no, no. Gran respuesta. Totalmente, totalmente. Y la verdad. La verdad. Habla de por qué Charon, o por qué Néstor, le pide la renuncia a la baña. Ah, claro, en el 2005. Viste que hay como una historia de que, como la baña ya no compartía los destinos de la economía. Bueno, en realidad, cuenta Cristina que en plena campaña electoral de 2015, es 2005, la baña decidió ir al programa de Mirta Legrán. Y cuando ella, entre plato y plato, le preguntó, ¿a quién apoya usted? Roberto contestó, yo no apoyo a nadie. La economía no va a elecciones. Él, que era ministro de Economía de nuestro gobierno, en plena disputa electoral con Dualde, dijo que no apoyaba a ninguna de las dos candidatas. Claro. En ese momento enfrentada a Chiche. Claro, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires contra Chiche Dualde. Algo insólito, dice Cristina, parecía casi una provocación, no lo podíamos entender y Néstor quería que se fuera. Recuerdo que lo frené para que no le pidiera la renuncia, porque estaba decidido a hacerlo en ese momento. Le pedí a Néstor, por favor, casi llorando, que no echara a la baña. No, increíble. Porque era destruirme a mí en medio de la campaña electoral. Me voy a morir, chico. Bueno, lo cierto es que Néstor entró en razones después de un fin de semana borrascoso, pero no dejó de tomarlo como un acto de deslealtad a su gobierno. La tregua duró poco, ganamos las elecciones, un lunes, llegó a la baña con sus carpetas, y mientras sacaba los papeles, Kirchner le pidió la renuncia. Con Roberto también teníamos una diferencia importante con el tema de las tarefas, parecía un lobista de las empresas de servicios públicos, y no era el único, Dualde tenía la misma posición. Mirá vos, no me interesa que la baña siga... Me acuerdo de esas canciones que se cantaban en la televisión. Retención... Uh, la 125... A ver, ¿qué dice la 125? Vino Lustó con... Ya nos vamos, ¿no? Quedan tres, quedan tres, ya nos vamos, ya nos vamos. Después nos quedamos igual. Sí, nos quedamos fuera del aire. Sí, claro. Vino Lustó con Gastón Rossi, su asesor, a explicarnos el tema de las retenciones móviles que se basaban en el criterio de la renta extraordinaria. No me pareció mal, dice Cristina, porque era un criterio que comparto. Me acuerdo como si fuera hoy de aquella reunión. Estábamos los tres. Alberto Fernández, Lustó y yo. El jefe gabinete le pregunta, ¿estás seguro que no habrá problemas con eso? Y Lustó, muy seguro de lo que decía, contestó, no, a ellos las hojas no le interesan. Muy bueno, Lustó. Un visionario. Excelente. Él está bien, ve los gestos, pero no sabe qué vivir. No, por eso, por eso. Yo creo que va a ser el candidato a vicepresidente de Macri, dicen. No, cállense tranquilos, va a estar por bien. Juro por la vida de mis tres nietos y mis dos hijos, que es lo que más quiero en el mundo, que dijo eso. No tengo ninguna duda que dijo eso, no tengo ninguna duda, porque la verdad es que son boludas. No, impresionante, no, 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 está... Bueno, no, hay un montón, chicos. Bueno, lo vamos a ir a comprar, lo vamos a ir a comprar ahora mismo. Tres mensajes y nos vamos, Juan. Comprado, profesor. Hola, cadete, fe, le digo, tengo que hablar. Hola, ¿por qué te dicen que encubrí gente? No, no entiendo. Me causa mucha gracia. Y bueno, porque me acusan de eso, ¿qué va a ser? Todo el mundo encubre a alguien. ¿A quién estoy encubriendo yo? Quizás no lo sepan nunca. Hola, qué cosa más linda, más llena de grasa, que la patrulla que viene y que pasa, tirando un opalo para todo lado. No sé, el cupo dorado, que la maitena, que más que un poema, y también la Carlita, la cosa más linda que yo me pasé. Ah, ¿por qué estoy tan suasiño? Ah, ¿por qué tuve tan triste? Colombati, tírate una buena, cada vez te deja de dar pena. Muy bien, muy bien. Cada vez mejores los mensajes que nos mandan. Si en octubre botas en blanco, vos no te quejes, vos no te quejes cuando gane el gato, por tu voto en blanco. Muy buena. Baila. Bueno, nos tenemos que ir. Hoy fue un programa de esprolijo, pero la pasamos bien, ¿no? Estuvo muy bien, hicimos un bien por el país, Pepe. Es que yo me tengo que calmar, cuando ustedes me ven tan excitado, dígame que... No, no saben cómo llegó, no vamos a decirle a la gente cómo... Ah, sí, llegó. Interprétenos ustedes ese sonido, porque vino con gesto el sonido. Conozco a Mojano, aún después de los tratamientos que tuvimos, estoy en traición. Mati sigue leyendo el libro de Cristina. Lugaldini. Pepe, ¿tás? ¿A quién me reviste? Lugaldini, a Mojano. Pepe se levantó más optimista que nunca hoy. Dice que Mojano fue el último gran secretario general que tuvo la sección. Ay, qué locos que estamos, amigos, que estamos en abril recién, nos vamos a morir este año o el año que viene. Pero bueno, lo vamos a pasar bien mientras tanto, o vamos a hacer lo posible para que esta rata de Macri no vuelva a ganar las elecciones nunca más. Carla Pelliza, hasta mañana. Hasta mañana, señores. Hasta mañana, Mati Colombati. Si Néstor lo pusieron a fuego, así que callate la boca. Está full, está full. Bueno, mira, qué bueno. Qué bueno. Cuánto mal ha encargado de la apuesta en el...